Estamos con uno de los goleadores Martín Gauterucho Bueno, que regreso, como te sentiste, como estas? Bien, la verdad que muy contento Más allá de haber convertido Creo que era importante empezar el año Este semestre ganando Lo necesitábamos porque obviamente Que a todo equipo sirve Le sirve empezar con un triunfo Y mas pensando en lo que se viene Que es la Copa Libertadores De la confianza tuya y también de todo el equipo Si, si, siempre, nosotros entramos a la cancha Con mucha confianza, por suerte El técnico nos da la oportunidad de mostrarnos Y bueno, de hacer bien nuestro trabajo Postó en contra de la vuelta al principio al mirante Después dominaron el resto del partido Lo que se vio por lo menos Si, vimos un partido muy tragado al principio Porque ellos estaban muy bien parados Todas las líneas muy juntas Y era muy difícil entrar principalmente por el medio Después vimos que tocando Y yendo la pelota hacia afuera Podíamos entrarle Y así fue que se dieron algún par de jugadas Y bueno, por suerte después pudimos concretar los goles Que es lo que nos dio la tranquilidad Gracias Cauto y felicitaciones Y bueno, y bien por el regreso Dale, normal Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video